Hola, me llamo Alex, Marín Chinchilema. Hola, me llamo Toni Pérez Ferrer. Hola, me llamo Enzo. Hola, me llamo Ana. A trabajar en equipo. Arriba, abajo, arriba, abajo. A no jugar mientras estás trabajando. A trabajar en equipo. Cortando con la tijera, el otro montando, el otro buscando piezas. Cada uno repartiéndonos el trabajo. Vamos a ir al tsunami. Cerro de la etapa. Acar Л Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.